En este momento estamos en comunicación con Fernando Mariño, que es guarda ambiental, justamente para que nos cuente un poquito sobre esta familia de orcas que llega a nuestras costas y también lo que sucedió hoy en la Escuela del Cóndor al Mediodía. Vamos a darle la bienvenida y buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito, hagamos un resumen de estas visitas que llegan a nuestras costas. Bueno, yo las empecé a ver en el año 2020 y ahí, bueno, empezamos a hacer fotografías. La primera familia que me tocó fotografiar fue la familia de Maga y después a los días llegó la familia de Jazmín, que es la familia con la que estamos, la que está llegando casi todos los años, ¿no? Así que, bueno, tuvimos la oportunidad de verlas varias veces, con una vuelta la vimos en el 2020 también en agosto con siete integrantes más dos que eran Manny Scratches y una cría de ella, que esa orca la vimos solamente una sola vez. Y después, bueno, empezó a venir, por ahí venían de a cuatro, por ahí venían de a siete. Y bueno, pudimos fotografiar con Marcelo Ochoa justo ese mismo día a la cría de Conque, que fue en el año 2021. Y principalmente se veían en la zona de la lobería, ¿no? Exactamente. Las vimos ahí desde el mirador de lobería. Le pudimos hacer la primera foto el día 9, el 9 de julio de 2021. Y ahí ya se quedaron varios días, casi un mes, entre Bahía Rosas y la lobería. ¿El motivo por el que llegan a nuestras costas a alimentar? El motivo es porque vienen, nosotros estamos a ciento y ciento, casi doscientos kilómetros en línea recta de lobería a Puerto Madryn. Ellas vienen recorriendo la península, saliendo de la península, perdón, vienen recorriendo todo lo que es el Golfo. Las han visto también Agustín Baraschi cuando las vimos en 2021. Agustín las vio también ahí en las grutas, que también pudo filmarlas y pudo hacer fotos. Y vienen costeando y van pasando por los varios apostaderos de lobos que hay en las costas de acá de Red Negro. Entonces llegan a lobería. En lobería, desde el año 2020 hasta ahora, lo único que han cazado fueron, a lo sumo, tres lobos, que es lo que tenemos nosotros registrado, ¿no? Sí. Pero no comen como en lo que es la zona de Punta Norte o, bueno, ahí en la península, porque no da lo que es el tema de la playa, ¿no? De cómo es la playa, a lo que es la playa de Punta Norte, a lo que es la playa que tenemos acá en lobería, que tiene más restingas, ¿no? Entonces se puede quedar encallada. Claro. Si llega a ser un carramiento intencional como hace en la península. Acá lo que hacen, las hemos visto con marea alta, con media marea, por ahí con marea baja, y, pero, no cazando así como en la península. Claro. Fernando, y bueno, esto de que se hayan visto por primera vez en el 2020, ¿tiene que ver con menor movimiento humano en la zona o es parte de un recorrido habitual? No, 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 no. Debe ser un recorrido habitual porque ya Martín Iriarte, un conocido que trabajaba ahí en lobería como guardavidas, él es pescador, estaba pescando en 2017 en la encenada, y se le apareció ahí, es más, el video está en YouTube, se le aparece ahí y ve cómo trata de agarrar un lobo jazmín, que es la misma que vemos nosotros, aparece así y medio como que quiere agarrarlo, pero no puede y se va. Y Martín estaba chocho porque era la primera vez que veía una cosa así. Así que bueno, se ven desde hace bastante, pero bueno, por ahí uno no está tan atento a esas cosas, y nosotros la empezamos a ver en el 2020, y ahí la empezamos a ver más seguido. Ahora estamos esperando lo mismo, ¿no? A partir de mayo, por ahí, en adelante ya empiezan a aparecer. Bueno, y en este caso, ¿cómo se llegó a esta propuesta, que estudiantes de la Escuela del Cóndor eligieran el nombre de esta nueva integrante, de esta familia? Bien, la propuesta viene por Leonida Fett, que es de Península Valdez Orcas Research, que bueno, nosotros desde el primer día que empezamos a ver en el año 2020, empezamos a tener contacto con ella, y ella nos enseñó mucho sobre el tema de cómo identificar las orcas, y todo eso. Así que bueno, nos está enseñando mucho, tenemos el apoyo de Orcas Research todo el tiempo, y bueno, como pudimos hacer esa foto acá en Lobería, ella nos propuso de bautizarla con la escuela más cercana que hay a Lobería, que es la Escuela 246 del Balneario del Cóndor. Allá en lo que es la península, las, bueno, el nombre se lo ponen los chicos de una escuela ahí cercana, de Puerto Pirámides. Entonces bueno, le hicieron la Escuela del Cóndor, que era la más cercana a Lobería. ¿Y cómo fue este proceso? Bueno, nos contactamos con la directora, así que hoy fuimos, el grupo de guardas de seis, que estamos de Franco, así que fuimos, pusimos los cinco nombres que nos había dado Leoní, y entonces ellos hicieron un voto, o sea, votaron el nombre, el que más les gustaba, y bueno, salió Nova. 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 Así que es el nombre que le quedó, y estamos muy contentos que haya participado la escuela, los chicos, hasta los chicos del jardín, los nenitos del jardín también, así que estamos muy contentos. Bueno, así que una experiencia linda, ¿no? ¿Cómo fue esa participación de los chicos, las chicas? ¿Estaban entusiasmados, entusiasmadas? Sí, estaban todos entusiasmados, así que nos hicieron preguntas también, sobre las orcas, sobre los lobos, así que también estaban bastante contentos, y bueno, explicamos también que esto es la primer orca cría que se le pone nombre fuera de Chubut, ¿no? Es la primer orca bautizada acá en Río Negro, que para nosotros es muy importante, porque estamos, bueno, mirando todo el tiempo a ver qué pasa, a ver cuándo llegan, y bueno, es una familia que se viene agrandando, esta familia de orcas, Jazmín, que es la orca más grande, esa familia fue madre el año pasado también, así que cada vez se agranda más. De esa todavía no tenemos fotos, ya le han sacado fotos en la península, y nosotros estamos esperando que venga esta familia también para poder sacarle fotos a esa cría. Esperando que lleguen entonces los próximos meses. Exactamente. Bueno, Fernando, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, por contarnos, y bueno, la verdad que una linda noticia para nuestra zona también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, y bueno, ya verán noticias cuando lleguen las orcas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos con Fernando Mariño, que es Guarda Ambiental, contándonos de cómo llegó esta familia de orcas a nuestras costas, que se empezaron a ver en el 2020, pero que ya previamente en el 2017 había habido algunos avistajes ahí, y cómo llegó al día de hoy a que los chicos y las chicas de la escuela del Cóndor pudieran bautizar a esta nueva cría nova, se llama. Así que la primera orca bautizada en nuestra provincia. Exactamente, y bueno, con el lindo proceso, de que sea en una escuela. Llegó el momento de compartir un nuevo corte, y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo.